Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú su marchito. Me marcho hoy, yo sé perder, pero ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! No sé perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que puede dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder. Pero ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchito, me marcho hoy, yo sé perder. Pero ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! ¡ay, cómo me duele! Amén.